Gracias, gracias Camilo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias Cami por este espacio que nos has brindado para poder empezar a mostrar un poquito eso que comentas de definitivamente la salud es importantísima y pues blockchain es una solución que también impacta mucho este sector. Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a hacerles una presentación de qué estamos haciendo nosotros. Bueno, antes que eso me presento mi nombre es Jorge Ramírez, yo soy el especialista de proyectos para la compañía Boston Scientific en la región andina y uno de los líderes de este proyecto que estamos implementando y que nació aquí en Colombia. Entonces voy a colocar la nueva presentación y empezaremos. Perfecto. Entonces, de esta solución en la cual les hablaré el día de hoy, es una solución que hemos bautizado Smart Consignment recientemente en realidad. Es una solución que pues llevamos desarrollando aproximadamente dos años más o menos, la cual nos permite a nosotros manejar el sistema o el proceso de inventarios apoyándonos en tecnología de blockchain que nos permite adicionalmente tener sensibilidad o tener esa detección de demanda en tiempo real en las instituciones y lograr una planeación y un reabastecimiento de esos inventarios de forma colaborativa. Antes de empezar a comentarles como por qué el proyecto que estamos haciendo en el proyecto, me gustaría mostrarles y hablarles de por qué decidimos blockchain y por qué no cualquier de pronto otra tecnología que pudimos haber empezado a implementar para llegar a una solución similar a la que estamos utilizando. Entonces, ¿por qué? Les voy a hablar un poquito del ecosistema que hoy en día tenemos y puedo trasladar incluso a Latinoamérica de cuál es ese ecosistema en el sistema de salud que manejamos alrededor del paciente. ¿Cuál es ese ecosistema en el sistema de salud que manejamos? Entonces, alrededor del sistema de salud tenemos un viaje a un paciente en el cual hay muchísimos involucrados, muchos de esos los pueden ver alrededor y una descripción gráfica simplificada de cuál es este proceso sencillamente es, llega un paciente a una institución, esta es atendida inicialmente por un médico general, un referidor que lo diagnostica en el momento que se da cuenta que cuál es de pronto el inconveniente lo refiere a un especialista. Posteriormente el especialista hace ya un análisis más exhaustivo, identifica cuál es la terapia que necesita este paciente, regresa al paciente, le entrega la evaluación e inmediatamente tiene que dirigirse al hospital para solicitar la autorización de esta terapia que este persona o este paciente debe afrontar. Una vez la clínica se entera de cuál es ese procedimiento que se debe realizar, acude a nosotros para solicitar los dispositivos que necesita para llevar a cabo este procedimiento, posteriormente nosotros vamos hacia nuestro partner que nos ayuda a fabricar o a transportar estos dispositivos, regresan a nosotros, los hacemos llegar a la clínica y después de eso la clínica una vez realiza el procedimiento en el paciente debe generar un cobro a la EPS o la aseguradora que una vez esta EPS o este asegurador verifica que este procedimiento efectivamente se realizó, que el dispositivo que me están reportando es efectivamente el que se le utilizó en el paciente y no que por ejemplo están reportando un stent que es no medicado y se utilizó no medicado o viceversa, marca pasos de ciertas características y me están reportando de otras. Una vez ellos verifican que efectivamente ese dispositivo ya empieza el proceso de pago en el cual ellos hacen el pago hacia las instituciones, hacia los hospitales y ahí viene ese pago posterior a la industria y todo este proceso que les comenté es vigilado o regulado por el ente gubernamental, por el gobierno en este caso que está verificando que efectivamente esto se esté cumpliendo. Pero en este journey que les comenté del paciente en todo este viaje, ¿qué pudimos identificar nosotros? Lo que pudimos identificar es que efectivamente todas estas conexiones que les estoy mostrando aquí están interrumpidas, no hay conexión en ninguno de estos pasos que estamos mostrando, no hay flujo de información, el pagador no confía en el hospital en lo que reportan, no confía en la industria, la industria no confía en los pagadores, ni en los hospitales en lo que reportan y todo es una cadena completamente interrumpida. Por eso entonces, en este ecosistema, ¿qué encontramos? Encontramos que hay una falta o sí, hay una falta de tecnología y de integración entre todos estos stakeholders que estoy mencionando en el ecosistema. Adicional a esto, hay una excesiva carga o fuerza laboral que está dedicada a tareas que no son las que efectivamente deberían estar dedicadas o que agregan valor en esta área o en los hospitales que deberían estar pendientes de pronto del cuidado del paciente, de brindar un mejor servicio. Están dedicadas a un tema de generar órdenes de compra, de revisar inventarios y no es la actividad principal a la cual ellos deberían estar dedicados. Adicionalmente a esto, tenemos una cantidad de procesos ineficientes en los cuales nosotros estamos involucrados y tenemos una cantidad de reprocesos de pasos adicionales que incluimos dentro de todo este proceso de reportar un consumo hasta realizar una reposición que hacen que el proceso se vuelva mucho más largo y pues menos efectivo, menos eficiente. Adicional a esto, tenemos un excesivo uso de capital de trabajo, teniendo una cantidad de inventario acumulada en una institución que quizá podría estar siendo aprovechada en otra institución para brindarle un servicio a otro paciente o en el mismo caso de las instituciones, tener un espacio dedicado para guardar una gran cantidad de inventario y tener que estar pendiente de cuidarlo, de mantenerlo en condiciones óptimas y que finalmente no es el fin de un hospital, no es lo que ellos deberían estar realizando. Adicionando a eso, tenemos también falta de información, no hay información fluyendo dentro de todas las conexiones en tiempo real que finalmente se traduce en unos retrasos en todos los pagos que se deberían generar en todo este proceso que les estoy comentando. Actualmente inclusive tenemos un 10 o una demora en pagos una vez se reporta un consumo aproximadamente en todo este ecosistema de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que casi que cuando yo reporto un consumo en un dispositivo el día de hoy, este se viene a ver efectivo en pago en un hospital o incluso en una industria el año siguiente que se consumió este dispositivo. Y finalmente, y no menos importante, o lo más importante es que eso también se traduce en un pobre cuidado o una pobre atención hacia el paciente, que es finalmente lo que nosotros queremos atacar y a lo que queremos llegar a mejorar. Es que el paciente cuente con los dispositivos en el momento que es, en el lugar que es y en el momento indicado. Entonces, adicional a todo esto que les acabo de comentar y todo este ecosistema, nosotros identificamos que hay un problema de confianza. No hay confianza en el ecosistema, no confiamos en todos estos stakeholders y involucrados que están dentro de este proceso. Y nosotros decidimos como compañía abarcar una frase o apoderarnos de una frase que es muy clara y es People buy from people they trust. Eso es sencillo. Y creo que nos pasa a todos en la vida diaria, no solo en este tipo de ecosistema, sino si tú no tienes confianza en la persona con la que vas a hacer negocio, muy probablemente no vas a llegar a un feliz término o vas a llegar a finalizar de pronto una compra o no vas a estar satisfecho con lo que ellos te están brindando o el servicio que te están ofreciendo. Y adicionando a esto, pues nosotros decidimos adoptar una filosofía que utiliza el Centro de Innovación de la Clínica Mayo, que es Think Big, Start Small and Move Fast. Entonces, ahí ya empezamos a pensar en este proyecto y nos trazamos un objetivo, qué queremos lograr y qué vino entonces después. Vino un Think Big, pensemos en grande. ¿Qué objetivo nosotros como compañía queremos y qué podemos lograr con este sistema o qué queremos lograr? Nuestro objetivo ya como compañía lo que queremos lograr es liderar esta transformación de toda la industria del sector salud para lograr conectar a todos los stakeholders que están involucrados en este ecosistema para lograr automatizar todas las transacciones que se generan, toda la información que fluye con tecnología exponencial, que sea segura y que además sea escalable, que no sea una solución que sirve para unas personas y que para otras no sirve o para unos sectores sí o para otros sectores no. Después de esto vino el Start Small. ¿Y cómo decidimos empezar entonces? Decidimos enfocarnos en el proceso de consignación de inventarios, específicamente aquí en Colombia, en la Clínica de las Américas, que es una de las instituciones, o es una solución que fue colaborada, que construida con esta institución, que nos abrió las puertas para empezar a desarrollar y probar esta solución que pensábamos plantear. Ahora, en Move Fast, les voy a empezar a comentar un poquitico cómo empezó, desde cuándo empezó, más o menos alrededor de noviembre del año 2018. Se empezó con la incubación de esta idea y empezamos a acercarnos a qué queríamos hacer, qué queremos lograr, cómo conectamos ese ecosistema. Nos acercamos a IBM, en donde IBM nos sugirió un partner tecnológico que es Cornerstone a través de Roblunch, que esa es la solución con la que estamos trabajando. Es un partner canadiense, el cual nos está ayudando a desarrollar esta plataforma. Y adicional, encontramos nuestro partner de una clínica, un hospital, que estuviera dispuesto a hacer una prueba de concepto, a probar una idea, a definir un MVP, un producto mínimo viable que nos llevara a una solución y ver si funcionaba, si no funcionaba, si era viable, si no era viable, para seguirla implementando, en la cual, pues sencillamente, como les comento, es una prueba de concepto. Si sirve, pues seguimos adelante, avanzamos. Si no, pues dejábamos ahí y mirábamos cómo podíamos replantear o qué podíamos hacer para llegar a una solución. Aproximadamente a partir de ahí, en agosto del 2019, se lanzó, después de haber tenido ese desarrollo de este MVP, de este sistema que podíamos implementar, se lanzó una fase de prueba en la institución de la Clínica de las Américas del Grupo A1, en Medellín, ubicada en Medellín, en dos salas de consumo, de procesos que tienen en la institución, es específicamente la sala de hemodinamia y la sala de radiología. Una vez hicimos esta prueba de concepto, se hizo alrededor de cuatro o cinco meses, posteriormente en diciembre, cuando nos dimos cuenta que efectivamente era una solución que funcionaba, que nos daba los resultados que necesitábamos, que le había visto valor a la institución y le estaba ayudando a mejorar estos procesos y finalmente eso nos estaba ayudando a llevarle una mejor atención al paciente, pues decidimos parar, construir ya, o iniciar la construcción de un producto, un producto versión uno, logrando incluso ya una integración con el ERP de la clínica y empezando a levantar más requerimientos y mejoras dentro de la plataforma. Antes de seguir avanzando y comentarles como en qué vamos, qué siguió después de esto, les voy a comentar qué encontramos cuando entramos a la institución y empezamos a evaluar incluso los procesos que debíamos mejorar internamente en la institución. Eso a nivel general, encontramos que teníamos un problema en las instituciones y es que alrededor del 60% de las órdenes, es decir, seis de cada diez órdenes que una institución clínica nos reportaba para generar facturación y reposición de un dispositivo médico, tenían errores de typos, es decir, estaba mal digitado el lote, mal digitada la referencia o teníamos problemas de precios que no nos permitían pues realizar o llevar un proceso de forma efectiva. Y adicional a esto, cuando entramos a revisar qué procesos internos tenían ellos dentro de la clínica, nos dimos cuenta de esto. ¿Qué es esto? Este es básicamente el sistema y eso lo puedo decir que es trasladado no solo para esta institución, sino a nivel Colombia, incluso hasta a nivel Latinoamérica. Este es el sistema de control que ellos utilizan para poder tener trazabilidad de efectivamente cuál fue el dispositivo que se utilizó en la institución para conocer cuál fue el lote, cuál fue la fecha de expira, para conocer exactamente cuál es la trazabilidad o tener trazabilidad de cada procedimiento que se ha realizado en las distintas áreas. Pues, tener un control de ese tipo de inventario, más bien de procedimientos, es muy complejo y sacar análisis de eso también es demasiado, demasiado complejo. Entonces, eso fue uno de los problemas que empezamos a atacar y a ver cómo podíamos solucionar. ¿Qué encontramos con esto? Hicimos un mapeo de todo el proceso en el cual nos dimos cuenta que aproximadamente se demoraban de cuatro a cinco días para ellos podernos generar o en el momento que se generaba un consumo hasta el momento en que nosotros lo procesábamos para facturarlo, reponerlo y volverlo a llevar. ¿Por qué era esa cantidad de, porque todo ese tiempo en la demora? Es sencillo, entonces, eso también es general. ¿Cuál es el proceso interno que tenía la clínica? Una vez finaliza un procedimiento de la institución, la persona que está encargada de reportar eso al área de compras, la tarea principal de esa persona no es sentarse a digitar o a reportar cuáles son los consumos, es efectivamente estar pendiente en la sala de hemodinamia, de radiología, de electrofisiología, la que sea, de cuál es la solicitud o cuáles son los dispositivos que requieren el doctor para llevar o para terminar la terapia o la cirugía que esté realizando de forma efectiva. Entonces, ellos tienen muchas tareas adicionales a tener que estar pendientes de qué se utilizó, qué no se utilizó, qué debo pedir para cumplir con esta o para poder llevar a cabo esta cirugía y esa es una de las tareas que dejaban para el final. Entonces, una vez terminaba este reporte o terminaban este procedimiento, esperaban al final del día o muchas veces al final del siguiente día para poder sentarse, reportar de forma manual en un computador, digitar cada una de las referencias, los lotes y las cantidades al departamento de compras. Entonces, aquí ya llevábamos un día o dos días que ese dispositivo que habían utilizado no había regresado de nuevo a la institución clínica. Posterior a esto, cuando llegaba al área o al departamento de compras para que ellos tuvieran que realizar esta orden de compra, hasta tanto la persona de ese departamento no hubiese confirmado que efectivamente estaban reportando el paciente que era, el dispositivo que era, el lote que era, las cantidades, esta persona no generaba esa orden de compra y podía tardar incluso otras 24 horas. Después de haber reportado este insumo, llegaba a un área de servicio al cliente de nuestra institución en la cual las personas dedicadas a esta labor atienden muchas cuentas, no es la única cuenta que atienden y al estar reportando y estar solucionando todas estas inquietudes que llegan o requerimientos, pues podían demorarse entre 3 a 4 horas en volver a, o en llegar a ver esa solicitud que acababa de llegar por parte de la clínica, con el agravante de que si llegaba después de cierta hora o le tomaba, o nos tomaba un poquito más de tiempo llegar a, a verificar esa solicitud que había llegado, podía irse incluso otro día porque ya en ese, en ese momento que yo iba a procesar la orden, en el centro de distribución no iban a poder atenderla. Posterior a eso, ya cuando entrábamos en el tema de procesamiento de esta orden ya de forma interna, en el mejor de los casos, que era básicamente en el 40% de las órdenes que recibían o que recibíamos, las podíamos llegar a procesar en alrededor de 28 minutos, ese es el tiempo que le toma a un representante de ese servicio al cliente procesar una orden, pero como estamos hablando que el 60% de las órdenes que recibíamos tenían errores, tenían lotes truncados, tenían referencias equivocadas también, pues tenían que empezar unida y vuelta de correos con la institución clínica también para decirle por favor corregir la orden, por favor corregir el lote, este lote no corresponde, esta referencia no la encontramos y hasta tanto no se hubiera solucionado eso pues no se podía procesar y esto puede llegar a durar entre una hora a una hora y media. una vez ya se lograba pasar este paso y logramos procesar la orden entrábamos ya en el tema de la entrega hacia la institución clínica, generar una orden de entrega, un delivery y cuando esto pasaba encontramos que nosotros no teníamos visibilidad ni tracking de todo este proceso, no teníamos indicadores, no teníamos conocimiento de si ya había salido, si no había salido, si ya iba a llegar, dónde se encontraba, no teníamos visibilidad de nada, nada de este proceso. Y por último, en el momento que era entregado a la institución tampoco sabíamos o esa hoja de remisión que era aceptada por la institución quedaba cargada por parte del transportador en un sistema interno de ellos en el cual nosotros no teníamos visibilidad para saber si ya habían entregado, en qué momento lo habían entregado, dónde lo habían entregado y muchas veces se pudieran generar llamadas preguntando no me ha llegado el dispositivo, no me ha llegado el pedido que hice y puede que ya se hubiera entregado pero no teníamos nosotros esa visibilidad para dar respuesta de dónde se encontraba, si ya había sido entregado o no. Entonces, este fue el proceso que encontramos con el cual empezamos a trabajar para mejorar. ¿Qué logramos nosotros después de haber entrado y empezar a utilizar el sistema, a implementarlo? Logramos reducir este proceso de 4 o 5 días aproximadamente 12 horas. ¿Cómo? ¿Qué empezamos a implementar? Son dos sistemas, un sistema, un scan que sencillamente una vez finalizada el procedimiento lo que la institución hace o la persona encargada de reportar ese consumo es escanear el producto, escanea el paciente y con eso tenemos trazabilidad de quién fue el paciente que fue implantado y cuáles fueron los dispositivos que se utilizaron. Eliminamos por completo la parte de creación de órdenes de compra. Eso lo hacía de forma sencilla o lo hace de forma automática más bien la plataforma que estamos manejando y así mismo estamos eliminando ese email y esa cola a la que debe llegar un email para que sea procesada por parte de un personal de servicio al cliente. Continuando con esto, pues una de las opciones que nos brindó la compañía al ser una prueba de concepto y estábamos evaluando si era una solución que efectivamente podía solucionar el problema o no, para poderlo hacer completamente automático de inicio a fin teníamos que tener alguna forma de procesar de forma automática también esta orden. ¿Qué nos brindaron ellos? Nos brindaron una opción de utilizar un robot de RPA, RPA Robotic Process Automation que básicamente es una herramienta que a mí me permite automatizar tareas que son repetitivas, robóticas, que no necesitan análisis por parte de una persona para llevarlas a cabo. Entonces, con eso estábamos ya pasando de un escaneo que se hizo en el momento que se finalizó el procedimiento a 2.5 minutos que se demora un robot en procesar esta orden. Apenas tenemos el consumo, ya tenemos 2.5 minutos y procesó la orden, ya tenemos la facturación y la reposición. Y adicional a esto, logramos tener indicadores en temas de trazabilidad y el desempeño de nuestro transporte en el momento de que se genera la orden o sale el pedido hasta que ellos la ingresan a la institución, la llevan y tenemos incluso cargado dentro de la plataforma las pruebas de entregas cuando efectivamente fue recibido este delivery y una firma de la persona que hizo recepción de estos dispositivos para conocer quién está haciendo recepción de los dispositivos. Entonces, una vez pasado en estos meses, estamos hablando de agosto a diciembre, que hicimos la prueba de concepto donde tuvimos y bueno, dijimos, vamos a evaluar cuál fue el resultado de este piloto, si fue exitoso, si no, si toca mejorar algo y encontramos las siguientes cosas. Logramos reducir en un 90% del tiempo de reposición de un dispositivo, es decir, desde que nos lo reportaban hasta que este era efectivamente llevado de nuevo a la institución. Adicional a esto, logramos reducir en un 48% ese inventario que tenía la institución en consignación, es decir, todo ese exceso que tenían guardado en unas salas que muchas veces son de un metro por un metro, de verdad son extremadamente pequeñas para guardar una cantidad de dispositivos que no deben tener porque no lo necesitan para llevar a cabo sus procedimientos. Aquí optimizamos ese espacio y le estamos entregando el inventario justo para llevar a cabo estos procedimientos. Adicional, logramos incrementar las ventas, ya les contaré por qué, y logramos adicional a esto reducir en 420 horas todo ese trabajo transaccional u operativo que debía realizar tanto la institución como nosotros de forma interna en procesar una orden en la parte clínica en sentarse a digitar o a generar un informe de qué dispositivos se habían consumido, generar una orden de compra y eso trajo satisfacción en el cliente. ¿Por qué? Porque logramos reducir ese esfuerzo y eso es básicamente una de las razones por las cuales se incrementaron las ventas y es que logramos reducir ese esfuerzo para que una persona pudiera comprar o para que las instituciones clínicas pudieran comprar o hacer negocios con Boston Scientific. básicamente esto pasaba a ser un proceso de scan and receive de escaneo y recibo de nuevo. Por lo tanto para una persona que su trabajo o su día a día es estar pendiente más bien de qué dispositivos debo prestarle o qué servicio debo prestarle al doctor para que pueda realizar el procedimiento no tenga que estar pensando en que debe sentarse a digitar o procesar una orden de compra. Por lo tanto resulta más sencillo y más efectivo para ellos. Adicional a esto logramos darles una plataforma que lograba dar transparencia e información que era segura y confiable. ¿Por qué? Porque cada información que nosotros alojamos en esta plataforma no había posibilidad de que fuera un consumo o un dispositivo reportado que no estuviera en la institución que nunca hubiese llegado la cantidad incorrecta la referencia que no era y finalmente estamos o les estamos proveyendo una solución que ataca un problema que era compartido que no era solo nuestro que no era solo ellos sino que involucraba a otras personas y en este caso en la prueba de concepto era la parte del hospital los hospitales la clínica el transportador y los proveedores que en este caso somos nosotros para llegar a una solución que nos daba visibilidad a todos en este proceso. Posterior a esto ahora sí continuando en el journey en que vamos hacia donde vamos en julio del 2020 este año hicimos un lanzamiento ya de la primera versión empezamos en enero a construir esta primera versión de como tal ya un servicio de producto que podemos ofrecer y encontramos pues que ya lo habíamos establecido que ya teníamos algo que funcionaba y se podía empezar a escalar entonces se terminó este producto empezamos lo lanzamos ya como producto versión 1 empezamos otra etapa de requerimientos de mejoras y nuevos requerimientos y empezamos el escalamiento de este proyecto aquí en Colombia posterior a esto después en agosto del 2020 empezamos ya a tener una visión un poquito más grande empezar a mirar miren esto no es solo Colombia esto no es algo que solo nos sucede aquí a nivel Colombia sino que es compartido con muchas otras regiones y muchos otros países entonces ya empezamos a mirar un plan de escalar este proyecto a nivel Latinoamérica a ver en Estados Unidos y en Europa y Medio Oriente que necesidades tienen si son similares si les funciona no les funciona nos dimos cuenta que efectivamente les funcionaba y esperamos ya para este año en 2020 hacer un alto empezar a evaluar cuáles son los resultados evaluar los resultados que obtuvimos con este producto versión 1 y ya empezar a mirar otros involucrados otros stakeholders del ecosistema que podemos empezar a involucrar incluso en la blockchain que estamos manejando como las empresas aseguradoras como los pagadores etcétera entonces aquí es donde vamos pero ahora quiero comentarles un poquito más a través de la solución cómo funciona qué es esta solución y qué logramos hacer entonces la descripción de esta solución básicamente lo que logramos es hacer un salto desde lo que es la sensibilización de la demanda la detección de la demanda nos estamos saltando directamente a donde sucede el consumo no estamos haciendo una planeación o reponiendo algo después de que haya sucedido sino que en el momento exacto que sucedió lo conocemos y por lo tanto estamos mejorando ese proceso de reposición de dispositivos médicos que tenemos entre las clínicas y Boston Scientific y adicional estamos dando una solución que brinda trazabilidad y confianza potenciado por la blockchain porque efectivamente creo que voy a comentar o no debería comentar los beneficios pero aquí varios los conocen y es que la blockchain me permite tener información descentralizada que es transparente inmutable y completamente segura este proceso de la solución que nosotros estamos implementando se puede definir en cinco pasos sencillos entonces el primero es una vez termina un proceso en la institución la persona que es encargada de reportar este consumo toma un dispositivo móvil escanea los códigos de barras de los dispositivos que fueron utilizados escanea el paciente y con eso estamos no solo teniendo la trazabilidad de qué dispositivo se utilizó sino que adicional estamos teniendo la trazabilidad de a qué paciente se le implantó ese dispositivo y es básicamente el ledger que ellos estaban utilizando en el cuaderno adicional a esto cuando se genera este consumo entra el sistema nuestro que se encarga de tomar la decisión o sea ya no hay una persona perdón de la clínica que está encargada de tomar esa decisión y decir yo creo que necesito tantos dispositivos yo creo que voy a pedir tantos debería pedir tantos de estos otros no esta es una decisión que ya se toma a través de un sistema de forma automática evaluando y conociendo cuáles son los consumos reales de la institución cuántos dispositivos necesita para poder cumplir con sus procedimientos a diario y esa plataforma se encarga de forma automática de decir este dispositivo se consumió pero no necesito reponerlo o este sí necesito o incluso este necesito más para que ellos puedan ajustar su ajustarse a la cantidad de requerimientos que ellos tienen y posterior a esto no solo se actualiza nuestro sistema para generar una facturación una reposición sino que a nivel interno la institución clínica el inventario de ellos se actualiza se realiza un descuento pues sí el inventario se realiza un reporte hacia la ente aseguradora hacia la EPS de que el procedimiento se realizó para el paciente de cuál fue el dispositivo que se realizó y en qué momento o qué sala se realizó este procedimiento ya viene aquí la parte que es lo que les comentaba la facturación a través de nuestro ERP se factura se genera una orden de reposición y aquí entra otra parte importante y es la trazabilidad que también nos da otra herramienta de Roblox que es tener la trazabilidad completa desde el momento que sale una orden para que se genere una reposición en la institución hasta que esta llega nuevamente a la institución tenemos completamente toda la trazabilidad desde que se crea un conductor la acepta va en tránsito y efectivamente es entregada y en el momento que es entregada tenemos dentro de la misma plataforma información sobre en qué momento se entregó una prueba de entrega y una firma digital de la persona y finalmente se cierra el ciclo en el momento que recibe la institución los dispositivos y adicional a esto hace un ingreso al ERP de ellos mediante un escaneo en el cual verifican y aceptan que esos dispositivos los recibieron en la institución ahora cuáles son los beneficios que nosotros hemos obtenido adicional y no solo nosotros sino también las instituciones médicas al implementar este sistema que estamos llevando a cabo o implementando aquí en Colombia entonces primero tenemos trazabilidad completa de todo el proceso desde que se consume un dispositivo hasta que este de nuevo llega a la institución y sabemos en qué momento llegó cuando lo recibieron quién lo ingresó tenemos información segura debido a que toda la información que va quedando registrada en la plataforma está alojada en una blockchain y podemos tener garantías de que efectivamente la información que queda acá no la puedo modificar no la puedo jalar no hay una persona que no esté permitida o que no tenga acceso a la plataforma que vaya a poder ver lo que está en esa plataforma adicional estamos automatizando todos esos procesos y con un gran beneficio es que es sin error de digitación no hay una persona que esté digitando sentándose en un lugar a digitar yo consumí esto yo quiero esta referencia nada aquí todo se hace a través o de un escaneo o de un simple clic no hay nada más no hay ninguna otra intervención manual tenemos adicional un histórico de todos los consumos en tiempo real ese cuaderno que ellos llevaban antiguamente se puede trasladar a algo que les genera un análisis del comportamiento de cuáles son los procedimientos que están realizando cuál es la cantidad de dispositivos que están utilizando cuál es ese histórico de consumo real que están ese comportamiento de consumos también que tienen la institución y posterior a eso estamos logrando optimizar ese inventario que ellos tienen optimizar esos espacios tan reducidos que ellos manejan para poder almacenar todos estos dispositivos y logrando además eliminar todas estas discrepancias este proceso que les estoy comentando de las consignaciones de inventarios en las instituciones clínicas en ocasiones si no se reporta a diario hay modelos que son conteos de inventario es decir finalizamos el mes y nosotros tenemos que llevar a una persona de nuestra compañía que vaya a hacer un conteo a la institución para verificar cuáles dispositivos se consumieron y cuáles no entonces este proceso lo tenemos completamente controlado y lo podríamos casi que eliminar porque ya tenemos la persona ya tenemos un consumo real tenemos visibilidad de qué está pasando en la institución sin que tengamos que llevar a una persona ya para poder hacer un conteo en la cual también vamos a lograr resolver todo ese tiempo o eliminar ese tiempo de resolución de discrepancias en tener que sentarse uno con una persona y venga efectivamente esto lo consumí esto no lo consumí y adicional a esto llegará de pronto a la solución de disputas de que esto no me llegó a la institución esto sí llegó o incluso hacer esos tiempos de conteos mucho más largos es decir no tener que hacer un conteo mensual sino un conteo de pronto cada tres dos tres meses cuatro meses y sobre todo en este momento que es tan importante que debemos tener de pronto menos contacto con las instituciones o es más complejo llegar a una institución médica debido al tema de la pandemia pues es un beneficio para ellos poder saber que nosotros estamos abasteciendo los dispositivos que son facturándolos y no hay nadie que tenga que estar en la institución adicional a esto lo que ya comenté hay una facturación que va a estar 100% actualizada aquí ya como nos están reportando a través de una plataforma no tenemos que tener a alguien estando o cuidando que efectivamente estén reportando que no estén reportando porque todos los sistemas están enlazados y deben hacerlo para el beneficio de todos van a tener o tienen visibilidad de todas las transacciones que se generan desde la plataforma cuando se genera un consumo cuando se factura algo cuando se envía como reposición un dispositivo a la institución estamos brindando agilidad en los tiempos de respuesta como les comentaba aquí ya no hay procesos o no hay órdenes que lleguen a un área de servicio al cliente que van a ser procesadas y que van a darle como respuesta al cliente para poder saber si fue procesada si no fue procesada si algo no va a llegar eso todo se hace de forma automática a través del sistema mismo que les informa que va a llegar y que no va a llegar un punto importantísimo que hay que mencionar es que este sistema que estamos implementando no requiere una instalación compleja de un software de un hardware una inversión alta de pronto en dispositivos o en tecnología que puede ser o quedar obsoleta en un corto tiempo mediano un corto plazo y la adopción o el entrenamiento el tiempo de entrenamiento para llegar a adoptar esta herramienta es relativamente corto aquí son sesiones de una hora que una persona puede empezar a escanear conocer el dispositivo ver la plataforma y es demasiado amigable con el usuario y finalmente estamos logrando reducir toda esta carga operativa que existe dentro de las instituciones entonces todo ese trabajo operativo que existía por el lado de las clínicas de tener que generar órdenes de tener que reportar consumos queda completamente eliminado y por el lado de las casas comerciales el tema de procesar una orden también se vuelve un proceso automático algo que me encantaría mencionar y resaltar aquí es esta herramienta es una herramienta que está basada en la experiencia del usuario es una co-creación con la institución en la clínica de las américas con el grupo una que lo que nos ha permitido es que como efectivamente estamos buscando la solución para un usuario final conocer cuáles son los dolores eso nos ha permitido empezar a escalarlo de forma más rápida porque los usuarios los que deben empezar a utilizar esta solución son efectivamente los que sienten y ven el beneficio entonces nos ayuda a nosotros a tener un mayor impacto y una mayor acogida o mejor acogida de esta solución dentro de las instituciones clínicas aquí finalmente pues me gustaría mencionar esta solución incluso este año salió el comunicado en varias prensas nacionales incluso de Brasil de Perú de Estados Unidos la cual se resaltó que la clínica de las instituciones de las américas la clínica de las américas era la pionera en empezar a utilizar este tipo de tecnología de blockchain para el manejo de inventarios y por eso ha logrado digamos que esa acogida otras instituciones han empezado a preguntar y es lo que debemos empezar a lograr efectivamente que empieza a generar más ruido para que cada vez más las personas empiecen a entender que esto es un beneficio no para Boston Scientific no para las instituciones sino para todo el ecosistema y finalmente brindarle un beneficio al paciente que es lo que nos debería importar y finalmente pues no podía quedarme atrás sin mencionar por qué elegimos o por qué se empezó a desarrollar esta solución sobre Hyperledger y es clarísimo pero pues para mencionar los puntos más importantes primero es una blockchain que está especializada en soluciones para el área de la cadena de abastecimientos de supply chain el tema de la privacidad de datos al ser una blockchain privada nosotros estamos manejando información de pacientes a pesar de que no más manejamos información sensible nos permite estar seguros de que la información que está quedando aquí alojada es privada no es de fácil acceso o acceso para más personas a diferencia de una blockchain pública es una blockchain además más permisionada que nos permite conocer o estar seguros de que todos los actores que van a involucrar con la red son conocidos e identificados en caso de que una persona quiera entrar a esta red o a esta blockchain y no es identificada o no es conocida no va a poder hacer ningún movimiento en este sistema nos brinda también adicional a esto canales privados de comunicación entre organizaciones entonces por lo tanto puede tener un canal de comunicación con la institución de las Américas aparte con otra institución aparte también y son completamente privados estos canales y finalmente es una blockchain que es reconocida por varios proyectos que vienen desarrollando actualmente en el área de supply chain esta era pues la presentación que quería hacerles el caso de éxito que estamos llevando aquí en Boston y como lo estamos desarrollando aquí ya me gustaría abrir entonces el espacio para que tengan la oportunidad de realizar preguntas de preguntar lo que quieran conocer un poquito más perfecto Jorge muchísimas gracias por esta presentación en la cual podemos ver el potencial de esta tecnología que ya están implementando junto con la clínica de las Américas antes de darle paso a las preguntas y me gustaría invitar a las personas que quisieran que les habilitamos los micrófonos para que por favor levante la mano y yo con mucho gusto le habilito el micrófono quiero que me cuentes que otras clínicas si nos pueden decir están trabajando como ese número de clínicas interesadas en hacer parte de este proyecto por favor claro bueno claro que sí actualmente pues no sé si pueda revelar nombres pero ya tenemos 10 clínicas involucradas en el proceso ya 10 clínicas que están utilizando el sistema en productivo en producción o sea en tiempo real y 8 clínicas más que están utilizando el ambiente de pruebas muy próximas a empezar a utilizar el ambiente de producción y empezar a disfrutar de los beneficios de esta plataforma genial entonces voy a leer algunas preguntas Gabriel Tuesta nos dice en el proceso ¿qué datos guardaban en blockchain? es la primera pregunta y ¿qué datos compartían entre las entidades? ok para la primera ¿qué datos guardábamos en la blockchain? inicialmente empezamos guardando lo que era el tema de la orden cada vez que se generaba una orden cuando era recogida por un conductor cuando se montaba cuando estaba en tránsito todos esos estados de la orden en el momento que se generaba efectivamente el delivery y posteriormente pasamos a empezar a guardar la información también de lo que son los consumos de los pacientes obviamente teniendo cuidado con información sensible aquí no alojamos información que sea privada de un paciente que no se pueda compartir y este tipo de información ¿qué estamos compartiendo? esto depende también de los pues de la interacción o de del rol de la persona o sea a un transportador no le interesa de pronto conocer el consumo pero a nosotros como institución como prestadora de dispositivos médicos si no nos interesa saber qué dispositivos se utilizaron en qué momento se utilizaron qué día entonces básicamente la información que se está compartiendo actualmente es los consumos y también el tema de visibilidad del momento que se genera la orden hasta que esa llega de nuevo a la institución y es entregada perfecto Guillermo Díaz nos pregunta bueno y dice excelente caso de uso Jorge felicidades ¿cuál consideras que fue la parte más difícil del proyecto y pregunta tanto técnica financiera como de procesos? y la segunda parte de la pregunta ¿y cómo convenciste a la alta gerencia de invertir en blockchain? ¿cómo fue ese proceso de decirles por qué no nos arriesgamos a hacer como tú bien mencionaste esa primera prueba de concepto en 2018 y seguir escalando esa solución? ok voy a tratar de recapitular porque es una pregunta bastante larga entonces la primera es cuál es la complejidad la complejidad que tuvimos tanto técnica como financiera para empezar a implementar entonces primero era es un tema bastante nuevo y pues Boston Scientific es una es una empresa global que pues obviamente no dependíamos únicamente de nosotros y era decirle a Corporate de Estados Unidos que es la casa matriz venga hay un caso de uso que podemos o un beneficio que estamos viendo que podemos utilizar con esta tecnología que nos permite atacar un problema que no es solo de Colombia sino que puede llegar a ser global y empezar a mostrarles cuáles beneficios eran los que nos iba a brindar porque efectivamente es una solución que requiere una inversión que no es menor pero que finalmente si empezamos a revisar todos los beneficios que hay detrás de esto nos va a traer o sea es una cantidad menor a los beneficios que nos puede llegar a traer entonces era poder enfocar ese fue el reto más grande poder enfocar y explicar en palabras sencillas que era blockchain porque era lo primero que nos decían y por qué blockchain y no otra solución que puede llegar a brindarnos como los beneficios o la misma solución entonces era tratar de hacerles entender cuáles son esos beneficios que nos está dando blockchain que quizá otra tecnología nos puede dar y hacerlos finalmente sacarlos en datos duros en beneficios cuantificables que ellos vieran que efectivamente iba a dar resultado y la segunda pregunta me la podrías repetir porque claro que sí que creo que es siempre el reto principal y cómo convenciste a la alta gerencia de invertir en blockchain cuáles fueron como esos argumentos iniciales porque como tú bien lo decías es un concepto que al principio no es fácil de entender y decirles por qué no nos arriesgamos a implementar este caso de uso bueno creo que alineado a lo que comentaba y la forma de convencerlos fue definitivamente eso mostrarles cuál era el ecosistema que estábamos queriendo impactar cuál era ese problema global que estábamos enfrentando en el sistema de salud en el sector salud aquí en Colombia particularmente y cómo con esta solución podíamos llegar a solucionarlo a unir todo este ecosistema y brindar confianza para permitir que todo el proceso fluyera de forma más sencilla perfecto Guillermo Ortiz nos dice gracias por compartir excelente muestra de la aplicabilidad de blockchain y nos pregunta aproximadamente y no sé si nos lo puedes decir cuál es el valor de la inversión para implementar esta solución la verdad creo que no podría compartir eso pero son bastantes cientos de miles de dólares ok de ese orden de magnitud puede ser perfecto Luis Rubio nos pregunta la solución es escalable desde los puntos de fábrica o importación de los productos o sea como la integración desde el proceso de fabricación de los insumos si quieres responde esa porque son casi cuatro preguntas que nos hizo Luis entonces ahorita te hago el resto de las preguntas ok claro que sí ese es uno de los puntos a los que nos gustaría llegar actualmente no estamos llegando desde Estados Unidos a saber o en las plantas que tenemos a nivel global de qué momento se fabrica aún no es un punto al que nos gustaría llegar y podríamos empezar a evaluar actualmente lo que tenemos trazabilidad es cuando ya está aquí el dispositivo y cuando lo hacemos llegar a la institución es desde la distribución aquí en Colombia o en Latinoamérica o en la región actualmente no estamos todavía en la parte de producción perfecto la segunda pregunta es ¿qué tiempo les llevó la implementación? bueno creo que eso es una de las o algo que podría resaltar de la compañía y la filosofía que adaptamos es el Moodpast y básicamente la prueba de concepto fueron cuatro meses dijimos empecemos a levantar requerimientos construyamos y agosto finales de agosto porque ni que fue agosto fue el 21 de agosto exactamente que salimos en vivo al 19 de diciembre ya teníamos un producto probado que la clínica le daba sentido y quería continuar entonces ese fue el tiempo que nos llevó a implementar cuánto les puede llevar a otras clínicas a otras instituciones también puede variar pero creo que fue un tiempo bastante rápido o sea pequeño en comparación a la solución y al beneficio que da y por último nos pregunta ¿quién se encarga del gobierno de los datos? ¿cómo es la gobernanza de los datos en esa blockchain que ustedes crearon? ok esa parte sabía que me la iban a preguntar entonces actualmente básicamente lo que tenemos yo no soy lo más técnico del proyecto digamos que para eso está nuestro proveedor de blockchain pero lo que hacemos es básicamente Boston hace custodia de los padres criptográficos que se manejan de los nodos y las clínicas a través de sus usuarios hacen uso de estos nodos entonces básicamente ese es el funcionamiento que estamos dando Boston hace custodia de los padres criptográficos y posteriormente se hace uso de esos nodos y toda esta información a través de las aplicaciones y la plataforma genial tendríamos también la oportunidad de ver más adelante a una segunda parte de esta presentación ya como ese componente más técnico podríamos invitar al aliado de desarrollo que nos haga una presentación de cómo es esa arquitectura técnica de ser posible lo que nos puedan compartir podría ser listo Ever Silva nos dice felicitaciones por el éxito del proyecto primera pregunta ¿cómo manejan el tema de identidad de acceso al sistema o simplemente es una funcionalidad administrativa? ah bueno la pregunta continúa es decir ¿la identidad de todos los actores es también manejada y almacenada en blockchain? así es la identidad es administrada en blockchain por eso comentaba si una persona no está identificada y no sabemos que efectivamente pertenece y puede tener acceso no va a poder modificar ni ingresar datos dentro de la blockchain perfecto Guillermo Ortiz dice ¿cómo es el manejo de productos discretos? es decir piezas o productos muy pequeños que no podemos colocarle un QR o un código de barras bueno en este caso particular digamos que para Boston Scientific nosotros manejamos empaques en todos los dispositivos sea pequeño sea grande entonces por lo tanto garantizamos y nos regimos también bajo un estándar de GS1 en el cual codificamos todos los dispositivos que utilizamos entonces ¿de dónde sacamos ese scan? no es directamente el dispositivo sino el empaque que sobra en el momento que es utilizado el dispositivo perfecto vamos aquí José Méndez dice es extremadamente interesante lo que veo ¿cuál es el impacto que esto generaría para el volumen y exceso de inventarios en consignación de las clínicas? bueno eso es inmenso en realidad o sea como les comentaba logramos reducir solo el 48% en cuatro meses en una institución con una prueba de concepto de inventario luego aquí lo que podemos llegar a lograr es literal mantener optimizado y que tengan únicamente los dispositivos que necesitan para cada uno de los procedimientos que no tengan que tener un inventario grandísimo en la institución o un espacio destinado para guardar ese inventario sino exclusivamente lo que necesitan y de acuerdo a los tiempos que nosotros demoramos en volver a reabastecer reducir esos espacios y optimizar también ese espacio que ellos utilizan en las clínicas genial Sergio Carranza nos dice felicitaciones por el proyecto ¿cuáles son los siguientes pasos para la escalabilidad del mismo? bueno aquí ya estamos empezando a buscar otro tipo de beneficios hacia el cliente también a pesar de que hay una gran cantidad y puedo mencionar incluso más lo que queremos empezar ya es a mirar a nivel global cómo puede impactar eso qué podemos empezar a utilizar en otros países qué ideas nos pueden traer para hacer una solución un poco más robusta que no sea tanto específica para Colombia para Latinoamérica sino empezar a mirar ya involucrar de pronto otras casas comerciales en nuestro mismo sistema el tema de pagadores el tema de aseguradoras eso es lo que estamos buscando ver cómo va a ser que les interese mostrarles los beneficios que les va a traer compartir la información tener visibilidad de esta información esta parte que menciona Jorge es bastante importante y siempre que hablamos de blockchain deberíamos involucrar en nuestras soluciones a la mayor cantidad de actores en la cadena de suministros de este caso de insumos médicos y finalmente ya con este caso de uso que han implementado pues es como esa puerta de entrada para que se genere ese interés viene como ese efecto bola de nieve en que primero fue una clínica luego puede venir una aseguradora luego puede venir un fabricante bueno X, Y, Z pueden pasar muchas más cosas total listo no sé si tú nos puedes responder esta pregunta pero Leonardo Maldonado dice ¿se tiene un manejo de identidad digital o billetera de identidades tipo Uport o de app móvil? bueno creo que es muy técnica la verdad pero podría si quieres me la haces llegar y me compartes un contacto y podríamos revisar a ver cómo se está manejando porque no sabría darte respuesta a esa a esa pregunta creo que es demasiado técnica para mí perfecto no sé si a alguien le gustaría habilitar que le habilite el micrófono para que nos haga una pregunta en vivo mientras tanto Jorge voy a hacer como unos anuncios de la comunidad antes de finalizar nuestra nuestra charla tu presentación que fue increíble y realmente como lo hablábamos al principio este impacto en la salud puede generar bastantes beneficios también para los usuarios y creo que todos hemos percibido la necesidad de ese tema de una historia médica digital en la que el usuario lo controle y tal vez este puede ser ese paso inicial es muy importante todo el tema de identidad digital todo el tema de control de quien tiene acceso a la información creo que en Colombia y en varios países de la región tenemos problemas de recobros al sistema de salud entonces creo que con este paso que hemos venido dando que ha dado un científico y la clínica de las Américas particularmente vamos en ese camino no sé tú qué opinas mientras que yo comparto aquí pantalla total total definitivamente es lo que queremos lograr y eso es una iniciativa que ha estado desde hace rato rondando por ahí es el tema de tener digitalizada también la historia clínica de que el paciente tenga ese beneficio de poder controlar su historia clínica saber qué le han hecho qué no le han hecho y saber a quién se la puede compartir y a quién no ese sería un punto supremamente ganador y en temas de paciente y manejo de datos que deberíamos empezar a implementar también con la blockchain genial entonces voy a aprovechar a compartir mi pantalla mientras que nos envían alguna otra pregunta pero me intento dejar de compartir perfecto como ustedes bien lo saben somos Hyperledger Latinoamérica el capítulo oficial del proyecto Hyperledger venimos ofreciendo eventos de manera periódica desde junio y tenemos diferentes canales por los cuales nos pueden contactar el primero de ellos es el Rocket Chat que este canal surgió con el curso abierto que está en el canal de YouTube que ya en un momento les voy a compartir el link y es ese canal de interacción de la comunidad que es un poco más técnica para hablar temas de diferente índole para interactuar como comunidad y para que nos conozcamos una invitación que siempre les hago es que entre los participantes y las personas que ya a día de hoy están en Rocket Chat también se animen a a comunicarse o sea que no solo dependa de que nosotros escribamos entonces en este momento nos voy a compartir el Rocket Chat sino que ustedes también nos hagan saber sus preguntas que también nos hagan propuestas de qué eventos les gustaría que abordáramos en los siguientes eventos de Hyperledger Latinoamérica también tenemos nuestra wiki que es como ese repositorio de todos los eventos y toda la información que hemos venido realizando y este es algo que estamos trabajando que es la sesión de artículos en la que estamos condensando un resumen de los diferentes webinars que hemos venido realizando entonces prontamente aquí aparecerá el de Boston Scientific pero para mostrarles rápidamente vamos a abrir el de Blockchain y Cambio Climático en el que se hace ese resumen de lo que fue la presentación de Alfonso Gobela que está conectado un saludo a Alfonso igual a Guillermo Díaz que lo vi que son miembros de Hyperledger Latinoamérica también nos pueden seguir por LinkedIn como Hyperledger Latinoamérica digamos que estos canales nos permiten estar pendientes de los eventos de que podamos interactuar también en Twitter como Hyperledger L o Hyperledger Latinoamérica y siento que el canal de YouTube es ese punto de partida para muchas personas inclusive tú Jorge hace un rato me comentabas que tuviste la oportunidad de ver la presentación que nos hizo Telefónica y así como lo mencioné pues tenemos las presentaciones de Bolsa Valores de Santiago Bancolombia Agetik por mencionar algunas y a las personas con interés técnico están las 11 sesiones de nuestro curso desarrollador blockchain con Hyperledger Fabric entonces es ese repositorio de la comunidad de habla hispana saludos a las personas que se conectan desde España Jorge tenemos audiencia también en España ellos son casi las 12 de la noche ya es media noche y cuando teníamos el curso les daban las 2 de la mañana entonces pues es increíble también generar esa interacción con las diferentes personas y tenemos la lista de correos ya en un momento antes de finalizar la sesión les comparto todos los links donde está el calendario de eventos ustedes aquí en la parte inferior pueden suscribirse al calendario y les voy a mostrar rápidamente mi calendario y él les agrega todas las sesiones de los próximos eventos que vamos a hacer como Hyperledger Latinoamérica también quiero invitarlos el próximo 11 de noviembre estamos confirmando un evento junto con Everis en el que vamos a hablar de identidad digital y las personas que están interesadas en todo el tema de traducciones vamos a hacer un workshop junto a Hyperledger Madrid para enseñar cómo es este proceso de contribuir al proceso de traducciones de Hyperledger Fabric entonces pues esos eran como los anuncios parroquiales del día de hoy veo por el chat que nos dice Borja Lanza un saludo Borja desde España no son las dos eran las tres de la mañana que terminamos el curso cuando le estábamos dando también estamos organizando ayudando en la organización del Colabatón que va a ser una hackatón en torno a temas ambientales liderado por el Open Climate Lab de la Universidad de Yale en estos días le estaremos haciendo los anuncios a toda la comunidad para que puedan participar y para que se den cuenta de hasta dónde podemos llegar como comunidad entonces no sé si tienes algo para decirnos Jorge mientras yo comparto los links a todos nuestros canales oficiales agradecerte infinitamente por tu disposición para compartirnos este interesante caso de uso de blockchain para la salud y invitarte que seas partícipe de Hyperledger Latinoamérica claro que sí muchísimas gracias de verdad por el espacio por permitirnos a nosotros entrar aquí y mostrar este caso de éxito que estamos llevando aquí en Boston Scientific Colombia y empezando a escalar a nivel Latinoamérica y mirando cómo podemos hacerlo también algo global y pues estos espacios efectivamente nos sirven para todos o sea es para todos no solo digamos a nosotros poder mostrar sino poder empezar a hacer alianzas conocer gente que esté desarrollando algo similar y ver cómo podemos ayudar a que esto crezca de una forma más rápida esa parte que mencionas Jorge siento que es lo más importante y creo que hace un rato lo hablábamos de ese trabajo colaborativo de co-crear soluciones de entender identificar la problemática que en el caso de ustedes era como bastante evidente pero poder unir esos esfuerzos porque Boston Scientific era un actor del mercado se unió con el cliente que era la clínica y también se unió con un brazo tecnológico que le permitió el desarrollo de la solución total total definitivamente o sea eso no se habría desarrollado o sea aquí lo estoy presentando como Boston Scientific pero eso no se habría podido desarrollar a este nivel si no hubiéramos tenido el apoyo de una clínica que quería poder probar este concepto y tampoco este partner tecnológico que nos brindó la opción de poder desarrollar lo que necesitamos eso fue vital perfecto mientras que yo hacía los anuncios nos llegaron unas preguntas te voy a robar 10 minutos más para poder respondernos porque están bastante interesantes Luis Rubio nos pregunta ¿se solicitó el usuario permiso para el uso de sus datos de sus datos o si utiliza una VEAS data ¿cuál es la principal limitación legal? manejamos más eso una VEAS data no un permiso como tal dentro de la aplicación es más un manejo de la VEAS data de que la información que queda aquí registrada no puede ser compartida perfecto y eso está bajo la ley genial Alexander Alexander Inestrosa dice felicitaciones por el éxito del producto ¿cómo se podría trabajar en el tema de la historia clínica de los pacientes? ¿qué crees que podemos aportar nosotros o cómo podemos trabajar en conjunto para que se haga realidad esta bonita iniciativa realmente? Bueno eso es algo ni siquiera como tal de Boston de una compañía creo que eso es algo además para ir a nivel Colombia poder empezar a establecer un proyecto en el que definamos que queremos pasar a manejar nosotros nuestra propia información que el gobierno y las instituciones están conscientes de que eso debería ser así que nosotros deberíamos tener acceso a esa información y poder decidir a quién compartir a quién no a quién dar visibilidad creo que es una alianza bastante grande que podríamos empezar a llevar con instituciones de salud clínicas y pues gente que nos pueda ayudar con esta solución Perfecto y la última de Yasmín escriba dice excelente presentación ¿han pensado o han tenido algún contacto con el sector público de salud? creo que es uno de los sectores más complicados y desordenados en procesos que uno privado ¿cómo crees que sería ese paso para llegar ya al sector público? Bueno ahí digamos que lo que estamos logrando y lo que estamos haciendo es generar ruido con todas estas soluciones en instituciones privadas claramente que es como donde más se puede iniciar o se puede iniciar de forma rápida por lo que tenemos contacto con las personas que pueden tomar decisiones eso es lo que queremos lograr empezar a generar tanto ruido que esa institución en algún momento va a llegar a decir si ellos la tienen yo de alguna forma también tengo que tenerla perfecto siento que ese es el paso más difícil de dar en algún punto ya se logrará pero bueno por ahora con soluciones entre privados logramos darle escalabilidad a esta solución pues Jorge digamos que aquí en Colombia un beneficio es que o un beneficio no porque en realidad no es beneficio para nosotros pero la mayoría de instituciones o no la mayoría pero en su gran cantidad son privadas no son públicas como si pasan otros países digamos en Europa en su mayoría son públicas entonces es un poquito más complejo llegar a a conquistar de una vez ese tipo de instituciones pero digamos que con el paso que estamos dando empezar a apalancarnos de todas estas privadas que nos pueden dar la mano creo que vamos a lograr llegar a ese objetivo muchísimas gracias Jorge realmente estamos infinitamente agradecidos en nombre de Hyperledger Latinoamérica le agradezco a todas las personas que nos acompañaron en la sesión del día de hoy los invito a que se sumen a esta maravillosa comunidad que hemos venido construyendo entre todos queremos ofrecerles contenido de calidad y nos hemos enfocado en traer casos de uso pues inicialmente se ve como el nivel de grandes empresas pero estamos trabajando también para traer casos de uso de emprendimientos de nuestro modelo de masterclass y definitivamente los invitamos a que nos sigan acompañando a que compartan con sus conocidos nuestros eventos porque ver un gran número de participantes nos motiva a seguir ofreciéndoles estos espacios Jorge muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron nos veremos en una próxima sesión estén pendientes de nuestros canales oficiales y que tengan una excelente noche a todos que estén muy bien muchísimas gracias por la invitación Camino de nuevo saludos y muchas gracias a todos que estén muy bien hasta luego saludos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina